...ecuador, Bolivia y Paraguay. La gira comenzará este domingo 5 y finalizará el lunes 13 de junio. En los tres países, el sumo pontífice permanecerá 48 horas. Por su parte, el portavoz del Vaticano aseguró que se trata de un viaje seguro, tanto desde el punto de vista médico como físico, ya que se teme por la seguridad física del Papa, debido a la cantidad de admiradores que tiene en estos tres países. En Grecia, los ministros que integran el Fondo Monetario Internacional decidieron aplazar la deuda, hasta después del domingo que se realice el referéndum. Pero el gobierno liderado por Alexis Trispa quiere reforzar su legitimidad, por lo que espera el apoyo de Grecia en el referéndum, para continuar con su cuenta y poder ayudar a salir de la crisis financiera a Grecia. Y finalizamos en Colombia. En Colombia, las fuertes precipitaciones han dejado a 6 personas desaparecidas y a 8.000 sacrificadas. Las autoridades señalaron que más de 7 municipios han sido afectados por las constantes lluvias. Y las zonas agrícolas se han visto...